Somos en la frecuencia Somos Somos Y agarrando viajes Con la sonora dinamita Y la morocha ¡Fuerza! ¡Bailamos esta noche, dice! Y agarrando viajes Con la sonora dinamita Y la morocha ¡Bailamos esta noche, dice! En ese piloto En ese piloto es un último modelo El siguiente recorrido de una esfera en mi carrito porque es de mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejar Cuando consigo la chica Él me lleva a donde quiera Tenemos el último temita de la noche, dice Él me lleva a donde quiera Sonido 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 Señorita, ¿a dónde la llevo? No, gracias Estoy esperando de pie Aquí es Junior, ¿no? El viejo de la motoneja, dice El viejo de la motoneja, ¿no? ¡Aquí no lo vean! ¡Vamos! ¡Aquí es bonito esta noche, dice! Ahora, pues, ella parece una solitaria La comenta, la comenta, la comenta Y esa que va a apoyar ¿Cómo dice? ¿Qué viejo de la motoneja, qué viejo de la motoneja, qué viejo de la motoneja, qué viejo de la motoneja? Conseguir mujeres, qué viejo de la motoneja, 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 Un chumero bienalón, hacerle la competencia al viejo del somberón, señorita de mi alma, tengo más preocupación, porque está tan entregada al viejo del somberón. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio, ese viejo tira su perrito, cada vez que pasa se surre conmigo, va de largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta me lanza un pirojo y le toca el pico. Si me encuentro parada en la puerta me lanza un pirojo y me toca el pico, es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pico, siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca. Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca, ya me tiene bañada con el pico, 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 me toca el pico. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio, ese viejo tira su perrito, cada vez que pasa se surre conmigo, va de largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta me lanza un pirojo y le toca el pico. Si me encuentro parada en la puerta me lanza un pirojo y le toca el pico, es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pico. Es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pico, siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca, siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca, ya me tiene bañada con el pico, con el pico, con el pico, con el pico, me toca el pico. Ya me tiene bañada con el pico. Se vende la ratico. Se fue. 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 Se fue.